Si no sabes qué cocinar el día de hoy, esos macarrones a la carbonara serán una excelente opción, acompáñame. Comenzamos rociando un sartén con oleico en aerosol y una vez que esté caliente, agregamos la cebolla picada y sofreímos por unos minutos hasta que esté suave. Ya que eso sucede, es momento de incorporar el tocino picado y lo vamos a dorar. Esperamos a que suelte esa grasita para poder agregarle la crema. Mezclamos y esperamos a que ésta se caliente. Y ahora sí, espolvoreamos mucho queso mozzarella y esperamos a que gratine para poder agregarle nuestra pasta previamente cocida. Mezclamos un poco para que quede bien bañada y servimos. Te aseguro que te van a encantar, quedan súper súper cremositos, no te arrepentirás.